Comenzamos contándoles que a 50 prisioneros políticos en Nicaragua, como les llama la oposición, se les cambió la medida privativa por prisión domiciliar como resultado de las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición de ese país. Desde Managua, Nicaragua, informa Donaldo Hernández, corresponsal de nuestra cadena aliada La Voz de América. Adelante, Donaldo. A 50 opositores se le cambió la medida privativa de libertad por prisión domiciliar como parte de las negociaciones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Algunas madres de los prisioneros políticos vinieron hasta la cárcel, la modelo, para recibir a sus hijos. Pero bendito sea Dios que mi muchachito ya va a estar entre mis senos ya. Gracias Dios mío, gracias. Amo a Dios, otra vez le vuelvo a decir a mi Dios, lo amo, lo amo. Porque mi Dios me ha hecho muchas cosas lindas que no tengo con qué pagarle a mi Dios. Gracias a ustedes también, periodistas, muchas gracias. Y su valentía es enorme. Mi nombre es Imelda Espinosa Calderón. ¿Cómo? Imelda Espinosa Calderón. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 49 años. ¿Desde Estelí vino? Desde Estelí vengo, ya voy de vuelta, ya le avisaré a mi familia que ya mi hijito va para allá. ¿Los van a dejar a sus casas? Sí, lo van a dejar a sus casas, sí. ¿Avisaron que lo van a dejar a sus casas? Sí, me dijo a mi hijito que lo llevan para la Estelí. ¿Cómo se llama su hijo? Repítanle el nombre. Se llama Otoniel Fautino Espinosa Calderón. Yo me siento alegre porque ahí van ellos y feliz. Pero vamos a seguir luchando a ver qué es lo que... ¿A su hijo ahí? Ahí van. ¿Lo vio? A él no lo miré, pero ahí van los otros muchachos y dieron que ahí van. ¿Cómo se llama su hijo? Rubén Amar Guido Araica. ¿Usted cómo se llama? Candida Rosa Moreno. ¿Cuándo fue detenida su hijo? Este, en agosto fue la detenida de él. Él tiene seis meses. Otra de las madres han exigido a Ortega que libera a todos los prisioneros políticos que según organismos de derechos humanos superan los 700. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, de La Voz de América.